Versículo 23 al 25 Adoramos Jesús, bendecimos al Señor Capítulo 10, versículo 23 al 25 Y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Aleluya Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca Padre gracias por tu palabra, vive eficaz y no retorna tras vacía Ella hace aquello para lo cual tú le envías Señor Gracias, gracias, gracias por tus muchas bendiciones Bondades, tu misericordia, por ese amor tan grande Permite que por lo que vamos a compartir Señor Cale profundo en nuestros corazones Seamos ministrados, edificados Y podamos salir juntos diciendo Que nos vamos por un camino diferente Por el camino de tu bendición Señor Dame la gracia, dame la sazón Y danos a todos de esa sabiduría Amén Señor, amén Puede sentarse amado Si entonces nos permite Comenzamos De nuevo, de nuevo a la carga Mantén firme Hay una exhortación donde el autor se une Mantengámonos No es una orden hacia el frente Es una orden que incluye Mantente sin fluctuar Mantengamos sin fluctuar Sin ser ambivalentes No, sin ser ambigües Un pasito para adelante Y dos para atrás No, mantén firme ¿Qué voy a mantener firme? Quiere el escritor La profesión Cuando usted busca ¿Qué significa eso? ¿Qué profesión está hablando? No es la que usted estudió en su universidad No es la que usted estudió En el instituto Se llama La profesión Del creyente ¿Cuál es la profesión del creyente? La fe Creer Mantente Sin fluctuar Creyendo Dios nos ha llamado A creer ¿Verdad? ¿Por qué me dice eso? Porque fiel es El que prometió Dios quiere que partas De esa verdad Lo que yo te voy a enseñar Necesita partir de esa verdad Mi trabajo siempre va a ser Reenfocarte A que no se trata De lo que tú logres en el Señor Sino de lo que Dios hace en ti ¿Por qué? Porque el día Mientras tú haces Mientras tú logras Alcanzar cosas en el Señor Pues tú estás bien Estás en victoria Y si estás orando Olvídate que no hay demonio Que se te pare el frente Si ayunaste Te lo comes vivo Al demonio Pero el día en que tú Mermas en esa dimensión En el día en que tú Te sientes Menos en el Señor Olvídate que va a ser Todo lo contrario Y Dios no nos quiere en eso Dios quiere que tú Te mantengas No sin fluctuar En la profesión A la que fuiste llamado ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió Dios cumplirá Su propósito En mí Amén Entonces Una vez usted cree Esa verdad Yo puedo seguir Empezar O puedo continuar En mi desarrollo Lo próximo que el escritor Me dice Consideremos Unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras Dios nos manda Envolvernos Ahora Piensen lo que le voy a decir La realidad de cada uno De nosotros Es que al venir Al Señor Dígame Si No es cierto Que hemos cambiado A la hora de enfrentarnos A las cosas del mundo Me explico Usted y yo Podíamos antes Quizás enfrentar A la gente Y no dejarnos Que nos cogieran de bobo Y usted era el más bravo Y a usted le gustaba Estar en la calle Y a usted le gustaba Estar en A la alta hora de la noche Dando las vueltas de bobo Que dábamos antes ¿Verdad que sí? Y usted Estaba ahí Y metía mano Pero dígame Si al venir al Evangelio La realidad de nosotros No ha cambiado A que El deseo que tenemos Es que Señor Como que retirarnos Como si la calle Fuera un trabajo Y usted se quiere retirar Y recibir en su casa Un chequecito Y ser feliz Y no meterse con nadie Que nadie se meta con usted ¿Cierto? ¿Me da la razón O me la refuta? Dígame Si eso es lo que nosotros No creemos Hemos creído en el Evangelio Me voy a retirar Ya no voy más para la calle Ya no voy más para el gangueo No me quiero que meter con nadie Que nadie se meta conmigo Camino en mi trabajo Mirando para abajo Yo no me voy a meter En el chisme En el bochinche Antes No Antes estábamos Y el Evangelio Es todo lo contrario El Evangelio Es todo lo contrario Dios no nos mandó A retirarnos Así que si usted Fue al departamento Al sistema de retiro Del gobierno Para retirarse Del mundo Créame que va a ser denegada Su solicitud Si usted de los que ora Para que Dios Lo deje en paz En su casa Quiero que sepa De antemano Y lo anote por ahí Es cuando Dios Lo más Lo va A inquietar Usted pide paz Y Dios va a permitir Entendiendo Lo que yo No lo quiero ni decir Ay, sí Amame Amame Usted le dice Señor Pero yo te estoy pidiendo paz Y allá vuelve Dios Porque no fuimos Llamados a eso El escritor me está diciendo Que yo voy a mantener Mi fe Pero dentro De lo que es Mantener mi fe Porque fiel es el que Prometió Yo tengo que estar Envuelto En las cosas Del Señor Yo tengo que Dedicarme Estimular a mi hermano Y yo tengo que Provocar en mi vida Las buenas obras Yo necesito Yo necesito La vida del cristiano No fuimos retirados No nos han sacado Del mundo Dios nos dijo En el mundo Ustedes seguirán En el mundo Tendrán aflicción Pero confiad Yo he vencido Ese mundo Así que cambio Por favor Esa oración Es lo primero Que le digo Para que empiece A ver a Dios Responderles Porque Dios No le va a contestar Ese detalle Ahora Ahí dice Las buenas obras Y le dije Que posiblemente Usted viera al principio Como que esto Nada de bendición es Sino como que Lo voy a A inquietar Un poquito Cuando empecé A discutir Ese tema O empezó El espíritu A tratar conmigo Con ese tema Me pregunté Cuáles son Las buenas obras Y normalmente Usted y yo Pensamos Que las buenas obras Puedan ser Esa ofrendita Que de vez en cuando Mi mano derecha Saca Sin que a la izquierda Se entere Y se la damos A algún hermano O puede ser Que ayudemos A alguien En la calle En estos días En el hospital Nos encontramos En una situación Y yo Carmen conmigo Y sentados En una silla Yo me había ido Ya como que a pasear En ese momento Y Carmen se percata Que hay una señora Con un bastoncito Que le tiembla Toda la vida Cuando mira para el lado El esposo Le tembraba más Y el señor Usted sabe Que las mujeres Duran un poquito más No lo tengo temor A decirlo Y aunque hayan tenido Mala vida La mujer como que Al final En el ocaso De su tiempo Es más fuerte Pues el hombre Rápido allá Se sentó Y cuando la señora Se ve Con una bandeja Dos cafés Un jugo Y entonces Que hago Nadie Oye Es que yo estaba Lleno Y nadie Excepto mi esposa Se da cuenta Y me dice Mira despierta Y yo Ah Vete cálgale Esa bandeja Esa señora Y pues Fuimos Y le dimos La bendición De hacerlo Lo cuento No porque Usted vaya a aplaudirlo O algo Sino porque Quiero enseñarle algo Yo puedo considerar Es una buena obra Si Póngalo Pero de eso No es lo que Habla el escritor Repito Cuando Dios Comenzó a tratar Conmigo Me hablaba Muchas cosas Y entre ellas Me ponía a pensar Esas detalles Que Dios me va a llevar Que me incomodan Las buenas obras Que me incomodan Ese detalle Que usted No quiere Que nadie Le toque Y sabe incluso De detalles Que me hablaba Por no serle Muy gravoso Cuando nos estacionamos Pastor ¿De qué usted Está hablando? Usted no ha ido A un sitio Donde no quedan Estacionamientos Y el que está A su lado Agarró dos Y usted no tiene Para donde coger ¿Verdad que sí? Que nos incomoda Pero ¿y cuántas veces Nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántas veces Yo no me acomodo Bien? Para que otra persona Quepa a mi lado Esas obras buenas Esas obras Que me incomodan Me hablaba De aquí De cuando nos sentamos Me siento en donde? En la silla De la esquina Porque esa tiene Mi nombre Entonces la persona Que te vas a mi lado ¿Qué sucede con ella? O de obra Más allá De la que pueda ser Dar una ofrenda De lo que pueda ser Un plato de comida De lo que pueda ser Andar con los deambulantes De lo que pueda ser Ayudar en la casa Del Señor Reflexione En aquellos Detalles Que pudieran A nosotros Amados Usted y yo Amado examinar Amado examinarme Cuando ellos Cuando ellos Ya no les interesa Nada y dicen Que lo que tienen Es lo correcto Es lo que los llena Es lo que los satisface ¿Cómo le vamos a decir A la juventud Que Cristo Es la respuesta? No hay otra manera Amado Sino que Exhortándonos Al amor Y a las buenas obras Dar un ejemplo Dar un ejemplo Que debemos de nosotros Comenzar a qué A reflexionar sobre él Cuando yo llego a la iglesia Me estaciono correctamente Cuando yo voy al supermercado Cuando yo voy a la tienda Yo soy de los que tiro el carro Por un lado Y hago las cosas O las hago correctamente Porque yo estoy cansado De ir a sitios Donde mire Ahí mismo Ya mi esposa Me había adelantado En esta vacación Me dijo Cuando se estacionen mal No comienzas a pelear Y yo mami no Está bien Ya yo aprendí Yo no voy a pelear con nadie Pero yo llegaba Y trataba De que Moisés O mi persona Nos estacionáramos ¿Qué? Derechito ¿Por qué? Porque el que está al lado Yo le tengo que dar ejemplos Ah pero él no te conoce No yo tengo que seguir Dando ejemplos Porque Cristo vive en mí Yo sigo creyéndolo Yo tengo que mantener Mi profesión Yo tengo que mantenerme En lo que yo he creído Yo tengo que dar testimonio Nos preguntamos De muchas maneras ¿Por qué Dios No nos puede bendecir En la totalidad? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué muchos creyentes Viven de promesas? Nos debemos de preguntar Y vivimos de promesas Amado Porque no nos hemos dado cuenta Que las zorras pequeñas Minan nuestra viña Y peleamos Por el detalle De donde me siento Peleamos por el detalle De como me estaciono Peleamos el detalle En la fila De que me molesto Me incomodo Que se me cuelen Pero quizás Yo no me he dado cuenta Que hasta yo me he comportado De esa manera Las buenas obras Amado Son más allá De compartir El dólar Del bolsillo O de compartir Una muda de ropa O de compartir Un almuerzo En las buenas obras Hablan Hablan O dejan ver A Cristo En todas Las áreas De mi vida Y necesitamos Entender eso Para donde yo Lo voy a llevar Necesitamos Entender eso Necesitamos Que entender Que yo necesito Demostrar algo Que soy Diferente El cristiano Tiene que ser Diferente Y el escritor Me está abundando Al respecto Me habla De no dejar De congregarnos Si yo pudiera Darle a ti Otra bien A usted Otra excesis Como eso Pero lo más Que me importa Es decirle Como dice ahí No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándonos Vuelve otra vez Una parte Me manda Que me manda Anteriormente Me dijo Considerándonos Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras Y ahora me dice Que necesito Que exhortar A mi hermano Y exhortar A mi otro hermano Y exhortándonos Los unos a los otros ¿A qué? A continuar En la perseverancia Porque Cristo Está Más cerca De cuando creímos Entonces Necesito Que añadas A esa reflexión Que tú haces diaria Si realmente Cuando tú estás En la calle Mire esto El primer día Que yo llego Al sitio Para que vea Lo que pueda ser El testimonio Lo que quiero Explicarle hoy Cuando nosotros Llegamos al sitio A mi me gusta Llegar temprano Para que Caigamos en el turno Y no tener que esperar Cuando lleguen 15 o 10 familias Corridas de sopetón Que todo el mundo Las tiene que atender Y nosotros llegamos Como a la una Creo que fue que llegamos Ese día Y allá fue Y lleno mis papeles Y empieza a correr El reloj Normalmente Las veces anteriores Que lo he hecho En cualquiera de los sitios Que voy Pues ya en 15 o 20 minutos Tengo la llave en la mano Pasa una hora Y no tengo la llave Y me llaman adentro Y me dicen Mire caballero Necesitamos que nos entienda La persona Que tenía ese apartamento Desapareció Con todo y llave Yo ok Y ahora que vamos a hacer Me dice Bueno podemos abrirla Pero nos gustaría Que se cambiara de habitación Por un día Yo tantas cosas que traje Prefiero esperar Porque mudarme Para volverme a mudar No es la noticia Y me entendieron Cuando vieron Que yo iba a estar muchos días En eso pues Comenzamos a analizar Moisés en dos segundos Había sacado los gones De la puerta Para cambiársela Cuando abrimos un poco La puerta El lugar estaba Todo repleto de cosas La volvimos a cerrar Porque nos pueden acusar De robos Si algo falta Y comenzó la espera Mis hijos se sentaron Por una silla Y yo fui allá A la oficina Y me senté En una sillita Y empecé a menearme Y a mecerme El aire acondicionado Estaba lo más rico Y yo como que me iba Y como que me quedaba La cosa es que Al cabo de las Dos y media De la tarde Entre muchas llamadas Y muchas salidas De la oficina Apareció La persona La persona Nos ha pasado Por un celaje Como un celaje Por el lado Sacó las cosas Ella no dijo Perdón Ella no dijo Buenas tardes Ella no dijo Buenos días Ella no se refirió A nadie Sacó sus cosas Apenas dio una barrida Se montó en su carro Y por poco vuelve Y se lleva las llaves Yo le digo al director Mire las llaves No se las dejaron Ay es verdad Mire parece Cogió Tomó sus llaves Y regresó para acá Lo único que me dice Que fue causa De mucha risa Entre mi familia Era que Que paciente Yo era Y ustedes también Se ríen Yo debería ponerlos A todos En disciplina Es verdad Eso fue lo que me dijo Yo me había propuesto A que no permitir Que nadie me robara Pero eso era algo Muy mío Yo no pensaba Cuando eso iba a florecer Y eso floreció Desde ese momento Que yo no iba a permitirle A nadie Que me robara Mi vacación Porque yo las necesitaba Yo necesitaba reposar Y total Yo supone que yo Entrara a las 3 de la tarde Y a las 3 menos cuarto Tenía la llave en la mano Así que comenzaron Oiga pero lo bonito Era que cada vez Que ese señor Me volvía a ver Me decía Yo quiero Que la gente Sea como usted Y yo lo felicito Y volvía Y yo lo felicito Y yo lo felicito Y volvíamos Finalmente Dentro de todo Lo que pudo haber sido Allí pues La gente se enteraba Que éramos creyentes Porque nos veían La compu Verdad El como nos comportábamos Diferente Por eso es que Quiero enfatizarte O para poder llevarte A la bendición Que te quiero compartir Te quiero llevar A lo que significan Las buenas obras En tu vida Vuelve y le repito No se me quede No se circunscriba A pensar En que estoy hablando De repartir el dolarito La ropita La comida O el levantarle A aquel que se te cayó Al lado Y tú lo levantas Y sigues caminando No Hablo de un comportamiento Donde Cristo Se pueda manifestar En mí Que aunque Todo el mundo Se estacione Al revés Al derecho Cruzado Usted se va a estacionar Al derecho ¿Por qué? Porque usted va a dar Un ejemplo Porque usted va a hacer Una diferencia Que usted está haciendo Una fila Y todo el mundo Se quiere colar Eso es Eso es tan sabroso Cuando la gente lo hace Eso le sube Y le baja A uno Que delicioso Pero usted se va a comportar Usted va a asumir La autoridad Usted le va a creer Que todo lo puede En Cristo Que me fortalece Y usted se va a mantener Ecuánime Amén Gloria a Dios Repito ¿Por qué traigo esto? Porque Dios Me habla Me ministra Que hay Zorras Pequeñas Que impiden Que Dios Te pueda Bendecir Quiero que captes Ese mensaje Y quiero que captes Que no hay vacaciones En el evangelio Ni hay retiro Que Dios te llama A esas dos palabras Uno A estimularte Y estimular a tu hermano A estimularnos Los unos a los otros A exhortarnos Los unos A los otros Hay trabajo Que hacer Ahora Esto no es señalar Para adelante No estoy hablando De señalar No estoy hablando De que tú lo hiciste No Estoy hablando De cuidarme Por mí Me voy a cuidar yo Yo soy el que me voy a cuidar Yo soy el que voy a ser celoso Conmigo Señor Yo tengo que comportarme ¿Sabe por qué le puedo decir eso? Vaya conmigo a la Biblia Para que vea Por qué quiero decirle Esa frase Salmo 143 Yo espero que esto Le salte a los ojos Como me saltó a mí A mí me dejó Que pedí perdón Yo creo que Esa mañana entera 143 Salmo 143 Esto trae algo A colación Del mensaje De esta mañana Dice el Salmo 143 Los primeros dos versículos Oh Jehová Oye mi oración Escucha mis ruegos Respóndeme Por tu verdad Por tu justicia No entres En juicio Con tu siervo Porque no se justificará Delante de ti Ningún Ser humano Eso es lo que dice el suyo Eso es lo que dice la mía ¿No? ¿Estamos ahí? Hay otras versiones No sé si usted tiene otras Pero sencillamente Debe de decir lo mismo ¿Sabe lo que está diciendo ahí amado? Algo que a mí me confrontó Algo que me rompió Algo que me lleva A estas buenas obras Que le dije A dar un ejemplo Sin importar El que está a la derecha Y a la izquierda Porque ahí dice Que por más bien Que usted y yo Nos portemos Ningún hombre Se justifica Delante Del Señor ¿Sabe lo que significa eso? Que si yo te fallé Aunque Yo te fallara En ese momento O aunque usted Me fallara a mí En algún momento Yo no puedo Ir donde Dios A decirle Fulano me hizo Porque ni él Ni yo Somos justos Delante Del Señor Por eso es que hablo De mi relación Con Dios De que mis obras Son para mostrar A Jesucristo No para Tener Ser un sencillo Favor Sino porque Ese es el todo Del Evangelio ¿Por qué? Porque la mayoría De nosotros Cuando alguien nos falla Comenzamos Mira Señor Mira lo que me hizo Y esta mañana Se nos dio una palabra Bien fuerte ¿Verdad que sí? Esta mañana Se nos dijo Que nuestros enemigos Le íbamos a recibir La noticia ¿De qué? De que habían muerto Y yo tenía ahí Los ojos A cual más grande era Yo los abrí bien grandes Y yo Señor Entonces El Salmo 143 ¿Para dónde se fue? No, no se fue Carlos Está ahí Déjeme explicarle Pero necesito Que capte Ese otro pensamiento Que le acabo de dar Que se lo aprenda hoy Por usted No puede pasarse La vida Si lo ha hecho Alguna vez O piensa Que es correcto El estar diciendo Fulano me hizo Señor Necesito Necesito que hagas algo Porque ni usted Ni yo Ni yo se dio cuenta El salmista Somos justos Delante Del Señor Nosotros Somos justos Delante de Jesucristo Delante del Señor ¿Por quién? Por Jesucristo Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Para con Dios Dice amén a eso ¿Verdad que sí? Entonces amado Jesucristo ¿Hizo acepción de personas? De ninguna manera Jesucristo no hizo Acepción de personas Jesucristo Lo mismo que está aquel Que en un momento dado Me falla Dios lo hace justo a él Y Dios me hace justo a mí Entonces ¿Qué faltaba esta mañana? Compartía yo un momento Con alguien que me preguntaba Esta mañana Yo hubiera Yo hubiera continuado Un desarrollo Y hubiera dicho Que qué hermoso Ver que sí Que Naval Murió Y qué hermoso Saber que mi enemigo Va a morir Pero yo no soy El que lo estoy pidiendo Porque David Jamás Solicitó La muerte De aquel hombre Sin embargo Hoy yo escucho Cristianos Que discuten Con Dios Para que les haga Justicia Con los hombres Y eso amado Por favor No vaya a decir Que Carlos Santiago Lo enseña Porque el día Que Dios me enseñó esto Yo le dije Señor Perdóname Por las veces Que quiero Justicia Porque David Vivía No en justicia Sino por miseria Misericordia Y qué hermoso Entonces cuando usted Conoce La misericordia Del Señor Lo lleva a comprender La dimensión La dimensión Correcta De Dios Está entendiendo Lo que le quiero transmitir Lo quiero llevar Repito Por un proceso Por una enseñanza Donde hay varios Varios caminos Yo pudiera haberme quedado En las buenas obras No me voy a quedar ahí Tampoco me voy a quedar En la misericordia Solo solo quiero dejar saber Estoy hablando entonces Que el Espíritu del Señor Me manda a decir O me manda a compartir Contigo esta noche Quiero que mantengas Influyendo La profesión Quiero que te mantengas En creyendo No No te vuelvas ambiguo Mientras Te mantienes creyendo Quiero que Que se exhorten Unos a otros Quiero que se estimulen Los unos a los otros Quiero que estés En ese proceso De amor Quiero que seas parte No te aman a ti Pues tú vas a amar No te hacen buenas obras El vecino te tira La basura para tu casa Alabado sea el Señor Pues entonces Vamos a que Vamos a que Vamos a tirársela Se la vamos a tirar Para atrás El vecino te puso El reguetón A la una de la mañana Duro O me vas a citar La palabra que dice Digo yo No sé donde lo dice Pero hay gente Que me cita la palabra De que somos Somos mansos Pero no mensos ¿Alguien sabe En que lugar de la Biblia Está eso? Pues yo no lo he encontrado Ah Ah en el Egun San Yó Que yo creí que era En tercera de Santiago Que alguien lo tenía Algún apócrifo Bien apócrifo Yo no estoy hablando De que nos tomen el pelo Yo no estoy hablando Que se nos abuse Yo ustedes me han visto A mi desenvolverme En algunas cosas Y uno sabe Donde desenvolverse Pero también uno sabe Donde morir Estoy hablando De unas buenas obras Donde se vean Y como di el ejemplo Creo que El más que el Señor Me enfatizaba Eso del estacionamiento A veces usted se estaciona Y no sabe que nadie Que tiene al lado Y usted ve el reguero De carros por todos lados Y usted es el único Que se mantiene vertical Pero cual es la tendencia Que nosotros nos contaminamos Y nos comportamos igual Que todo el mundo Y si aquel está al garete Pues yo también voy a estar al garete Y si aquel está haciendo las cosas A su manera Pues yo también las voy a hacer Porque esto no importa No Yo voy a mantener Que esa demostración De que Cristo vive en mi ¿Por qué? Porque acabo de escuchar Que ningún hombre Se podrá justificar Delante de la presencia del Señor Te podrán hacer Cien mil cosas mal Podrás tener la razón En todas ellas Pero delante del Señor Tanto el uno Como el otro Son iguales Piénselo Piénselo Te podrán hacer La vida de cuadritos Te podrán faltar El respeto a diario Podrán abusar de ti Si hablamos de trabajo El supervisor Podrá ser la persona Más Pesada Que puedas tener A tu lado Pero delante del Señor No pidas juicio Porque tanto el uno Como el otro Están En el mismo Lugar Entonces ¿Qué va a pasar? Si yo hago Como David Y me voy a la misericordia ¿Qué va a pasar? Que con la misericordia Que trate aquel Será con la misericordia Que el Dios trate conmigo ¿Recibe ese secreto O no lo recibe? ¿Por qué? Porque Dios no se queda Con nada De nadie ¿Va por ahí conmigo O todavía no va por ahí conmigo? Lo quiero repetir Ese versículo 2 dice Y no entres En juicio Con tu siervo Porque no se justificará Delante de ti Ningún Ser Humano Apréndalo Fállele El que le falle Aprenda de David A vivir Bajo lo que es La misericordia Del Señor Que el salió A destruir a Naval Esta mañana nos decían Si El salió A destruir a Naval Pero se detuvo ¿Por qué se detuvo? ¿Porque Abigail Lo pudo convencer? No creo No creo Las palabras de Abigail Llegaron porque El Espíritu del Señor Ya estaba Tratando con David Y vino Ahí A confirmar a través De aquella mujer Lo que David Debía hacer Y de eso Es que esto Se trata Si lo quiere ver Desde otro punto de vista Isaías En el capítulo 55 Me dice algo Interesante Es otro Otro texto Que usted debería Alguna vez Haberse aprendido Salmo 55 Isaías ¿Qué dije ahí ahora? Ejes Perdón Isaías Espérense Que estoy Engrenando otra vez Me lleva el perdón En el versículo 7 al 9 Dice así La palabra Deja el impío Su camino Y el hombre iniquo Sus pensamientos Y vuelva hacia Jehová El cual tendrá De él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio En perdonar Ese texto Le está hablando Al impío Le está hablando Al hombre que no conoce Al Señor Perfecto Pero una vez Termina eso Y habla Dios Del perdón Dice Porque mis pensamientos ¿Qué le revela ahora A la iglesia? Mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová Como son más altos De los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros Pensamientos Usted tiene que tener Tener eso en mente También Usted tiene que estar Consciente Que usted jamás Podrá Enmarcar Encerrar A Dios En un pensamiento Cada vez que usted Piense que ya lo conoce Cada vez que usted Trate de decir Bueno Dios trató conmigo De esta manera En este Ahora va a tratar igual Créame Por favor Dios lo va a sorprender Dios lo va a sorprender ¿Por qué? Porque sus pensamientos Son más altos ¿Por qué? Porque sus caminos Son más altos ¿Sabe lo que significa? Excelentes Cuando dice altos Lo que está diciéndome Es que son Excelentes Son Perfectos Dios Obra De una manera Perfecta Con el ser humano Y nosotros No lo podemos Entender ¿Por qué? Porque nosotros Andamos O todavía estamos En una vida ¿Qué? En una vida En este estuche ¿Y este estuche qué? Es naturaleza caída Usted y yo todavía Vivimos esclavos De los pensamientos humanos De nuestros sentimientos De nuestras emociones Y si en esta mañana Usted lo agarraron Más con el reloj Al lado izquierdo Y se levantó Y se chocó Con la pared Ya usted sabe Que ese día Usted pelea Con el primero Que encuentre de frente Y le va a salir Con una rebasca El primero Que encuentre de frente Y ese día Usted va a necesitar Acordarse De esto Que los pensamientos De Dios Son demasiado excelentes Que significa Que su misericordia Aún lo puede arropar Aleluya Por eso es que Usted y yo Tenemos que tener cuidado Entonces ¿De qué? De querer Encerrar al Señor En ese patrón De querer saber Ya como Dios Va a tratar Y de que haga Voy ya mismo A tratar De llevarle A esa dinámica Que le mencioné Que cuando Pues fue aprendida Me la disfruté Proverbios 14 Este texto Usted lo conoce Proverbios 14 El versículo 12 Y también Proverbios 16 Lo repite Pero el capítulo 14 Dice Hay caminos Que al hombre Le parece ¿Qué? Derecho Pero su fin Es camino De muerte Aún Fíjese que entonces Se revela más Información En este capítulo Oiga Bien Oiga Bien Porque creo Que ya este sería El giro Dice aquí Aún en la risa Tendrá dolor El corazón Y el término De la alegría Es que Congoja Hay caminos Que al hombre Le parecen Derecho Pero su fin Es camino De muerte Dice que aún En la risa Habrá dolor Y en la alegría Habrá Congoja O sea Que aquello Que aparentemente Está correcto Para mí Aquello Que quizás Cuando me sumergí En ello Comenzó a verse Bonito A verse Ay que chévere Esta decisión Esto vino de Dios Tenga cuidado ¿Por qué? Porque el versículo Anterior me dijo Que los pensamientos De Dios Son muy altos Que los caminos De Dios Son muy altos Son muy excelentes Son muy perfectos Y ahora me está diciendo Que algunas de las cosas Que están bajo Mi apreciación Son caminos De muerte No sé si empieza A ver hacia donde Lo llevo Del cuidado Que debe haber En el cristiano De mantenerme Manifestando Una obra De Cristo O sea El único Mire iglesia El único Que puede decidir Que eso ocurre En su vida Es usted Soy yo Yo soy el que puedo Dejar que se vea Cristo en mí O sencillamente No Y convertirme En un religioso Más Yo soy el único Yo soy el único Que puedo saber Si hoy voy a dejar Que mi carácter Que mi mala crianza Que mis actitudes Que el desenvolverme En la calle Me deje ver A Cristo O no Si deja ver A Cristo Usted va a ver La bendición A la que Dios Lo lleva Si usted Comienza a hacer Todo lo contrario Y comienza a actuar Usted Y comienza a hacer Su criterio Pues aquí empezamos A ver hacia donde Dios lo va a llevar A camino Que habla de muerte Pero no crea Que lo estoy asesinando En esta noche Porque Dios Es el Dios De las muchas oportunidades No estoy hablando De esa muerte Estoy hablando De que de repente Eso que es alegría En tu vida Va a venir La lágrima Y va a venir La congoja Y vamos a escuchar Esas oraciones Que yo he hecho Y que usted Habrá hecho ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Si yo ayuné Yo oré Yo leí la palabra Yo me congregué Señor Yo diez me Y comenzamos A estar en esa ¿Qué? En esa catarsis Por la palabra correcta Empezar a hablar Ese tratar De justificarnos Delante del Señor Cuando la realidad Amado Es que no nos podemos Justificar No podemos justificar Ser humano Necesita Algo Desde el principio Y mientras hay vida Hay esperanza Y Carlos Santiago No vino a señalarte El día de ayer Quiere que salgas De aquí hoy Diciendo De hoy en adelante Yo voy a tener Que ser un poco Más sincero Porque escuché A Dios decirme Créame que Sin temor Alguno lo digo Escuché a Dios Decirme Que no me ha respondido Oraciones que están Delante de él Cuando sé Que él responde Porque yo No me estoy Comportando A la altura De su pensamiento Y yo necesito Empezar a entrar A esa dimensión Yo necesito Ser sincero Yo necesito Marcar una diferencia Amado Yo no creo No creo Que haya otra forma De que nosotros Podamos convencer A alguien allá afuera De que Cristo Es la respuesta Nosotros vimos Niñas de 13 12 años Con una clase De trajebaño Y con un comportamiento Que yo decía Señor Cómo las podemos Arrebatar para ti Con meramente Decirle Que tú eres La respuesta Pero cuando Nuestro testimonio No es el correcto Cómo le dejamos Saber al mundo Que esto es así Que tenemos La verdad Si el libertinaje Que hay hoy en día Y el desinterés Y la música Mire la música Ya no es Todas las épocas Ha habido música Yo soy parte De una época De música Pero yo miro Una música Hoy en día Esta música electrónica Que adormece No sé si alguien Entiende Adormece Me esclaviza Me toma Toma control De mi mente Es como si esa música Hubiera venido Del mismo infierno Y usted ve La gente Autómata Y usted La ve en ese Desenvolverse Y usted de repente Ve la conducta El comportamiento Y digo Señor Cómo los traemos Al evangelio Cómo le decimos Que tú eres La respuesta Que tú eres La razón Porque ese es El llamado De la iglesia Sabe Yo no estoy Preocupándome Por querer preocuparme La iglesia Está llamada A salvar las almas Cómo lo vamos a hacer Pues una de las maneras Amado Es ese comportamiento Ese exhortarnos Los unos A los otros Al amor Y a las buenas obras Y hacer que Ser ejemplo De que realmente Cristo se forme En el creyente Eso va a redundar En que Dios Te saque De ese camino Que puede ser Un camino de muerte Como yo acabo De decir Dígame Si usted no ha tomado Decisiones En la vida Creyendo que Dios Ha estado Y después Se ha tenido Que dar Como dicen En la calle Contra el seto Y que duro Es ese seto Que macetazo De ese seto Cuando usted Se cae de casco Por más cabezón Que soy Yo me he dado Y yo creo Que he roto El cemento Pero me he dado Duro ¿Por qué? Porque No he actuado De la manera En que le permito A Dios Dirigirme He actuado Bajo mi ley He actuado Bajo mi justicia He actuado Bajo mi actitud He actuado Bajo mi conocimiento He actuado Bajo mi sentimiento Y cuando actuamos Bajo nuestros sentimientos Ni se diga El cantazo es más duro Porque es doble No solamente El intelecto Sino el corazón Y como duele Amén hermano Si pastor Ok Que bueno Está entendiendo Si no hay problema Entonces Repito Dios me manda Exhortarme Dios me manda A las buenas obras Y al amor Dios me manda Mantenerme Leí Que tengo que estar Consciente de eso Porque hay una No hay una Acepción de justicia Dios No va a actuar A favor mío Que era lo que yo quería Esta mañana enfatizar Sabe De ninguna manera estoy Diciendo que el mensaje No hubiera provenido Del Señor Solamente que quería Aclarar ese dato O sea yo necesito Entender que David Nunca juzgó A Nabal Cuando una vez Esta mujer le habló Él se regresó A su casa Disfrutó de su comida Y unos días Y unos días después Se entera De que él muere Y yo creo Que se sorprendió Tanto como se puede Haber sorprendido Cualquier otra persona Dios va a hacer justicia Pero Dios va a hacer La justicia En la medida Que tú vivas En misericordia Mire Ahí sentado Me acordaba Él Y esto Apréndalo Porque Yo no soy La excepción De haber pedido Ese juicio Por eso Dios Me lo puede enseñar Y cuando yo he visto A Dios actuar A lo que pueda hacer Mi favor Si eso se puede Decir así Después yo estoy Gritando Que tenga misericordia De la persona Porque caer en manos Del Señor Uff Caer en las manos De Dios vivo Es bastante complicado Entonces aprendí A que yo no voy A estar pidiendo Ay Señor Mira lo que me hizo Fulano Túmbale La cabeza No No ande por ahí Que Dios No ande por ahí Pidiendo que Dios Tumbe cabeza Porque la primera Cabeza que va a rodar Es la suya Sabe No ande por ahí Pidiendo eso Usted deje Dios Que opere Y si Dios Tiene que hacer Justicia Contra un aval En su vida Pues que Dios Lo haga solito Porque Él quiso Y está en su voluntad No porque usted Lo está obligando Aprenda a vivir En las misericordias De un Dios Vivo Estamos ¿Dónde me puedo Reforzar con respecto A esto? En Mateo 5 Usted ve un refuerzo A esta A este comentario Que acabo de hacer Tiene que ver Con esa oración Tiene que ver Con el perdón Mateo Capítulo 5 Usted va a ver Esa dinámica Manifestarse Publiqué algo En Facebook En estos días Puse un video Y No le escribí Nada Solamente una frase Que yo pongo Quien lee Sabe la frase Que yo Solo escribo Y esta Déjeme leer Primero Para que Aquel que lo haya visto Se acuerde De que estoy hablando Dice en capítulo 5 Del libro de Mateo Dice Oíste Es el versículo 38 Oíste Es que fue dicho Ojo por ojo Y diente Por diente Pero yo digo No resistáis al malo Antes a cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuelve también Vuelvele también La otra Y yo no sé Si usted vio ese video Los que tienen En FB Porque Este predicador Un evangelista Pues fue allá En una administración Y le dijo al hermano Que si estaba listo Y parece que Él había predicado En eso Y se maneja Y él Sin tón Ni son Tú la viste Y se la dio duro Se la dio duro Yo no creo Yo no creo Yo no Voy a entrar En tela De teología Ahora Yo no creo Eso No lo creo Yo no creo Por lo mismo Que le estoy diciendo O sea Yo le doy a usted Una bofeta física Y yo creo que Primero es que me va a llamar La policía Me va a demandar Y tercero es que me va a decir Ahora déjame dártela a ti Y me la voy a tener que dejar Así que Y después de repente Se choca usted Con unas buenas manos Pudo salir perjudicado ¿Ve? Pero el escritor Si enseña algo El escritor Si enseña algo Todo este capítulo Habla de amar El escritor En hebreo Dice que yo tengo Que exhortarme A amar Y a las buenas obras La Biblia Me habla de tolerar La Biblia Me habla de soportar La Biblia Me habla de que David es un hombre Conforme al corazón De Dios La Biblia Me habla de que David conoció La misericordia Del Señor La Biblia Me habla de un hombre Como Jeremías Que dentro de todo El daño Que le hizo un pueblo Una nación Unos reyes Él dice Que descubrió Que las misericordias Del Señor Se renovaban Cada mañana Entonces cuando Jesús Está comenzando Un ministerio Una de las primeras Frases que dice Bienaventurado El pobre de espíritu Porque él verá Al Señor Y esa frase La usé yo ahora En la despedida Verdad De nuestro hermano Falú Y esa palabra Tiene que ver Con lo que estoy leyendo En este momento Que es parte De lo que te quiero enseñar Es la persona Que logra entender Que no se trata De lo que tú logras De lo que tú alcanzas De lo que tú eres De lo que tú lograste De lo que tú estudiaste De cómo tú te realizas Sino de que Cristo Se vea En ti Cada mañana O sea Dios se tiene que ver En el creyente Para que el creyente Comience A funcionar En lo que Dios Quiere Por ende Las bendiciones De Dios Le alcanzan Esta palabra Esta palabra No se hizo Para ti Para mí En nuestro carácter Humano No la vamos A poder cumplir Un día Vamos a ser santos Y unos días Vamos a ser unos diablos Unos días Vamos a ser bien buenos Y otros días Vamos a ser unos sinvergüenza Unos días Vamos a sonreír Y unos días Vamos a maldecir Sin embargo Cristo la cumplió Por completo Y él nos dice A nosotros Yo que Yo he venido A deshacer Las obras del diablo Y uno dice Pero por qué viniste A cómo fue que tú Lo hiciste Porque ahora yo Quiero morar en ti Y si me dejas Manifestarme en ti A la medida Que me dejes Manifestarte en ti En ti No solamente Esas cosas Que te incomodan Te daré la victoria Sino que te voy a bendecir Eso es lo que Dios Nos dijo al cristiano Eso es lo que Dios Le dijo al cristiano Me dejas formarte en ti Me dejas formarte Formarme Me dejas formarme en ti Me dejas Si me dejas En todo Y poco a poco Lo pones en práctica El estar consciente Señor si lo hago yo Le voy a salir Con cuatro palabras La voy a poner De vuelta y media La agarro por el cuello Y le hago lo que Le hacen a Bart Pequeño demonio Pero si tú vives En mí ¿Qué va a pasar? Voy a aprender A soportar A tolerar Voy a aprender a amar Que no se puede No se puede Con mis fuerzas no Pero todo lo puedo En Cristo Entonces ¿Qué necesito? Ser sincero Conmigo mismo Ser sincero Conmigo mismo Entonces Soy sincero Conmigo mismo Comienzo a caminar Los pensamientos De Dios Se comienzan A manifestar El camino De Dios Se comienza A manifestar Y si mis caminos Son de muerte ¿Cómo son los caminos De Dios? De vida Y si en el camino Del hombre El fin es Tristeza Y lágrimas ¿Cómo son Los caminos De Dios? De vida De alegría De gozo Y de bendición Y vida eterna Entonces Usted Va a comenzar ¿A qué? A vivir Una bendición Sigo leyendo Para que vea Dice Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la tónica Déjale también La capa Lava Pastor ¿Y cómo lo empata Con esta mañana? Ya le dije Que Dios Me lo aclaró Déjale la capa Porque dentro De diez días Alguien va a llegar A tu casa Va a tocar la puerta Y te va a decir Mira esta capa Es tuya Y yo Mira si Yo se la dejé A fulano Que me salió Con cuatro cosas Ah no te preocupes Porque ya Ya él no necesita La capa Donde está No necesita La capa ¿Ve la diferencia Que le estoy diciendo? Tú le vas a dejar La capa Y si estás En tu pensamiento Vas a pensar Que él se salió Con la suya A que no hay nadie Que no Piensa igual que yo En eso ¿Verdad que cuando cedes Eso es lo que te viene A la mente? Ceder Yo tengo Que soy el único Que tengo que ceder Así no es Ah A mí es el único Que Dios me exige Y a la otra persona No le puede exigir Igual Yo todavía no tengo alas Tú me ves alas Entonces ¿Por qué la gente Me fastidia tanto? No la copie Esas son las cosas Que Dios está esperando Que tú digas Ahí Ahí mi siervo Ahí es que quiero Que tú tomes Carta Pero usted y yo No tomamos carta En eso Usted y yo tomamos Carta En lo que ya dominamos Mira señor Es que ya yo oro Yo estoy orando Dos horas Señor Señor yo antes Oraba 15 minutos Ya voy por dos Tú me tienes Que bendecir Señor yo antes Leía la genealogía Y la cerraba Pero ya estoy leyendo La mitad de la Biblia Señor yo antes Ayunaba de 8 a 12 Ahora estoy ayunando De 6 a 1 Oiga y pensamos Como que Dios Va a cambiar A la hora De reaccionar Y Dios mirándote Y te dice Mi siervo He visto todo eso Mi sierva He estado contigo En todo eso Pero sabes que Yo lo que quiero Es que me entregues El carácter Y entonces Como voy a entregarte El carácter señor Bueno pues entonces Poniéndome Ahí Vamos a ser sinceros Con Dios Vamos a ser sinceros Con el Señor Vamos entonces A ponernos Vamos Vamos primero A hacer eso Voy a exhortar En amor Y a las buenas obras Voy a empezar Con el pie derecho La próxima vez Que en el ascensor Voy llegando tarde Y cuando alguien Me empuje Y caiga Sembrado afuera O adentro No me voy a poner De mal humor Sino que voy a quedarme Tranquilo Y voy a empezar A decir Muy buenos días Aunque nadie me responde Usted no ha hecho eso Por las mañanas Usted no ha llegado A un sitio Buenos días Y nadie le responde Y el sitio Lleno de personas Pero usted como quiera De ahora en adelante Muy buenos días Dios les bendiga Hola Como está usted Usted nunca ha hablado Con alguna persona Que le está atendiendo Ahora cuando fuimos Javier Que ese día Mire yo estoy delante De esta persona A las 8 menos cuarto Ella abrió antes Y cuando voy para él Le digo muy buenos días ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No Primero la estaba saludando No pero dígame rápido ¿Cuál es? ¿Qué usted quiere? Y yo que le estoy preguntando ¿Cómo pasó usted La mañana? ¿Me puede dar el cantazo Y decirme que la incordia Hasta que me dijo Buenos días? Así estamos viviendo ¿Y cómo lo sacamos de ahí? Siendo diferente El cristiano Tiene que marcar La diferencia Y usted dirá Pastor Pero eso es para Bendecir a otros No Lo que te estoy hablando Es un secreto Para bendecirte a ti Porque entonces Dios te puede bendecir a ti ¿Por qué? Porque pensaste A manifestar a Cristo Aún con las caras De espejo Que tiene la gente Y aún cuando te ladren Y así la señora Pregúntenle Si no que también Me pasa a veces Como hoy se ando Por ahí para arriba Con él Y usted lo ve Que le hablamos A una persona Y las personas Viven así enajenadas Otras de repente Tenemos la oportunidad De que en un segundo Me cuentan vida y milagro Porque estaban esperando Unos oídos que le escucharan Y llego a donde Carmen ¿Por qué tú te tardaste tanto muchacho? Tú lo que fuiste Fue a comprar algo Porque la persona me contó De la A a la Z De su vida Y tú siempre Y yo bueno Porque ese es el trabajo Y usted va a ver Y usted va a poder Andar en el espíritu No porque ora No porque lee No porque ayuno Sino porque Desde que abre los ojos Ve a Dios en su vida Entonces Sigo viendo un poquito más Porque ahí sigue diciendo Dice A cualquiera que te obliga A llegar la carga Por una milla Ve con el dos Al que te pide Pida dale Y al que tome de ti Prestado No le rehúse Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo te digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que aborrecen Y orad por los que ultrajan Y os persiguen Para que si hay hijos De vuestro Padre Que esté en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Oiga bien Que esto tiene que ver Con la justicia Dios hace salir El sol Sobre buenos Y malos Y que hace llover Sobre justos E injustos Porque si amáis A los que os aman Que recompensa tendráis No hacen también Lo mismo los publicanos Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente Que hacéis de más No hacen también Esto los gentiles Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Eso se le manda Hacer a la iglesia Pero no con tus fuerzas Sino manteniendo Sin fluctuar La profesión Manteniendo La fe En que todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Tú no vas a amar A tu hermano No, no eres tú Cristo en ti Te da la victoria Para que tú ames A tu hermano Amén Y eso va A atraer Bendición Eso va a abrir Las ventanas De los cielos No hay mejor Amado No hay mejor Remedio Para tu estado De ánimo Para tus pensamientos Para tu corazón Que el creer Esto que les estoy diciendo Vivir esa paz Es algo hermoso Cuando yo lo comencé A ejercitar En mi vida Yo comprendí Cosas de personas Que usted no tiene Ni la mamma Ni mi idea Usted comienza Hasta entender A la persona Dios se la deja ver Porque cuando usted Se empieza a manifestar Ya no como usted Sino como Cristo Viviendo en usted Dios empieza a revelarte Para que ores Para que ministres Para que compartas Para que levantas Amado Y así las personas Vienen al evangelio Así que las personas Van a venir al evangelio Porque van a ver Esa bendición En usted Y en mi Nunca piense Que un sermón Como el de El sermón del monte Es un sermón Que pasó de moda Es el resumen De nuestro evangelio Y fíjese Que lo brincamos Lo brincamos Y yo no sé Si usted lo lee Yo no sé Si usted se lo Se lo saborea Pero lo invito a hacer Lo invito Lo invito Lo invito A compartir Una palabra De esa manera Hay un texto Aquí también Quiero darle Para ir Para continuar Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 Mire Todavía no he llegado A lo que es el clímax Que lo quiero dejar Al final Pero esta es otra palabra Que a usted Lo puede remontar A la altura Esto se abrió También a mi corazón Y yo quedé Hoy es domingo La puedo decir Estupefacto Como dirían así Esas personas Que saben hablar Anonadado Todas esas frases Así muy bonitas El versículo 24 Mire lo que dice Ahora me gozo Colosenses 1 Lo tiene ahí conmigo Para que lo tengan Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es La iglesia ¿Eh? Que dice ahí ¿Eh? Cuando usted Decide No Permitirle A Dios Trabajar A través de usted Le hicieron Una injusticia Y usted Se resiste A lo que yo Acabo de leer De operar Como dice El sermón Del monte O de sencillamente Dejar a Cristo Que opere Y verdad Para resumirlo Más cortito Sencillamente Usted se resiste De obedecer eso Y usted empieza A ejercitarse Con su fuerza Perfecto Usted se está Defendiendo Pero sabe Quien va a coger El cantazo Por usted Jesucristo Cuando usted Se resiste Se resiste A los procesos De Dios El Dios Que me revelan Los evangelios Que sencillamente Se ponía Por amor A nosotros Vuelve Y se pone Y si tiene Que coger La segunda Bofetada O si tiene Que caminar La milla Estre Es la caminar Como hizo Sin quejarse Pero Pablo Habla De que Él Que Como dijo Como yo leí Ahora me gozo En lo que Padezco Por vosotros Y cumplo En mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Entonces cuando Usted acepta Los procesos De enfrentar Cada situación En Cristo Usted Esta que Cristo si Esta en usted Dándole la autoridad Y la fuerza Pero quien coge El cantazo Quien es el que Después Quien es el que Se estremece No es usted Porque a ti Fue que te insultaron A ti fue que Te faltaron el respeto Pero en Cristo Lo venciste Jesse Y cuando Tú haces eso Tú estás Evitando Que Jesucristo Siga cogiendo Golpes Por ti Y eso le demuestra A él Que Dios Dios Está viendo Que tú tienes Agradecimiento Por lo mucho Por lo mucho Que ya Él Padeció Por ti Amén Ah no Se quedaron He dicho Como tres ya Que era para brincar En un pie Y todavía No No Los miro Y los miro Iba Está en esa Entendió Dígame Dígalo 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 Automáticamente Jesucristo Toma su lugar Y la injusticia Que iba Que usted Sabía Que estaba Envuelta Él la recibe Por usted Y esos son Golpes Pero cuando usted Asume Esa obediencia Y usted dice En Cristo Yo puedo Soportar esto ¿Quién va a recibir El golpe? Yo Usted Y Pablo Entonces dice Me estoy gozando Porque estoy Recibiendo Los golpes Por la causa De Jesucristo Y ahí se ve Algo de parte De Dios En el cielo Señor Que se abra Que se abra ¿Por qué? Porque Dios Está viendo Que tú realmente Comprendiste Isaías 52 53 Que la Biblia Dice que Jesucristo Se dejó Dejó De formar Su rostro Al punto De que no Le conocían Por amor De nosotros Y que en silencio Fue al matadero Y que recibió Esos latigazos Por amor A nosotros Entonces ya tú Estás tan agradecido Y llegó a ti El conocimiento Que tú no deseas Que él siga Recibiendo los golpes Y él viene Y te dice Yo quiero que tú Vayas y perdones A fulano Y de repente Tú vas y dices Mira el Señor Me dice que te pida Perdón Y el sentimiento Que se produce Al principio Aquí Es el golpe Que tú estás recibiendo En vez de que Cristo Lo reciba Porque si tú No vas y lo pides Entonces Dios Tiene que ir por ti A decir Mi siervo No te quiso Pedir perdón ¿Y qué hace Satanás? Golpea a Cristo David mejor ahora O todavía Está ahí Quiero que lo Mire Si lo tengo que repetir Cien veces Lo quiero repetir Y le dije que iba Ya llegando al punto O sea Usted y yo Pablo Pablo está hablando En los colosenses Repito Quiero que lo lea Señor Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es La iglesia Cristo recibió Por nosotros Cuando estábamos En delitos Y es pecado Mire más Por eso es que Santiago dice Que Tened por sumo gozo Cuando os halléis Que En diversas pruebas Y eso Y eso Y eso Es parte De lo que estoy hablando Aquello son pruebas Estoy hablando Ahora aflicción Eso que te causa Tristeza Eso que produce Lo que ahorita yo decía Pero porque tengo Que ser yo el que me humille Porque tú vas a comenzar A gozarte Porque vas a recibir El cantazo Que debió haber recibido Cristo Si tú no lo haces Y como está tan agradecido Por una salvación Tan grande Tú lo vas a recibir No te va a hacer Más santo Pero va a provocar Que se abran Las ventanas De los cielos ¡Aleluya! ¿Cómo comencé? Te tienes que mantener Sin fluctuar En la profesión A la que fuiste llamado Porque fiel es El que prometió Entonces quiero que te mantengas ¿En qué? Exhortándonos ¿En qué? En amor En las buenas obras Quiero que te congregues Y quiero que te mantengas En la exhortación Repito ¿Por qué? Porque más cerca De la primera vez Que creíste Está el Señor Estamos esperando A Cristo Pero mientras esperamos A Jesucristo Dios se quiere seguir Formando dentro De su iglesia Y mientras más Y mientras más Lo dejes formar En ti ¿Qué va a pasar? Vas a poder escuchar Fuerte y clara La voz del Señor ¿Por qué? Porque Él no viene A buscar A Carlos Santiago Él viene a buscar A aquel Carlos Que muere Y deja que Cristo Se forme en él Y si yo lo dejo Formarse en mí Pues cuando la trompeta Suene ¿Dónde yo lo voy a escuchar? En mi interior Porque él está ahí Parte de todo Va a estar en mi interior ¿Y qué va a pasar? Sube Carlos Y subí Entonces En la medida En que Él se forme Pero si Va a haber una voz fuerte Como de trompeta Pero en la medida En que yo no lo deje formado ¿Qué va a pasar? Va a haber una voz Debilucha Que incluso Apenas escucharé yo No sé Si la podré hasta discernir ¿Por qué? Porque me he resistido En obedecerlo Entonces súmele Que va a causar Esa desobediencia Va a causar Una falta De bendición En mi vida Dios no me va a poder bendecir ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sucede Cuando Dios no nos bendice? Nos sentimos afligidos La duda se presenta Comenzamos a concluir Que Dios no me ama Comenzamos a concluir Que Dios es injusto Comenzamos Cuando Satanás Comienza a ganar terreno Comienzan las malicias Operar a mi diestra A mi siniestra No tengo autoridad No tengo fuerzas Comienza la desánimo La desilusión En mi vida La decepción Comienza un pie A pasear Allá en el mundo A buscar Alternativas En la finanza Comienzo a embrollarme Comienzo a buscar Dos trabajos ¿Por qué? Porque necesito resolver Mi problema Financiero Porque Dios No me quiere bendecir Comienzo a buscar A resolver Mi problema sentimental ¿Por qué? Porque Dios No me ha querido Dar una pareja Y no me entiende Que mi soledad duele Y con un pie adentro Uno afuera Seguimos proclamando A Dios Se me olvidan Que sus pensamientos Son más altos Que sus caminos Son más altos Y comienzo a no entender Que dice Hay que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Derechos Pero su fin Es camino de muerte Yo tengo que ser Responsable por mi familia Yo necesito Dos, tres trabajos Y usted ve Que la persona Empieza Y con vigor Y yo voy a venir Los lunes Todavía a la iglesia Y me voy a congregar Y usted va a ver Y empiezan con una alegría Y empiezan con una Demostración de poder Pero de repente ¡Puff! Y hay un enemigo Que los hace ¿Sabe? Entonces Dios quiere Que tú mantengas Sin fluctuar No puedes jugar Al cristiano Cuando tú dominas Y cuando no dominas Yo tengo que ser sincero Y en ambas Tanto en lo que domino Como en lo que no domino Tengo que comenzar A manifestar a Cristo Y que mejor Que empezar a entrar En una conciencia De unas buenas obras Como le dije En ese desenvolvernos diario Fíjese que no estoy hablando Repito del pesito De la comida O de la ropita Estoy hablando De ese desenvolverme Con mi hermano De ese desenvolverme Con mi compañero De trabajo De ese desenvolverme Con mi vecino De ese desenvolverme Con las personas Que Dios me pone A mi alrededor Cuando yo hago eso Puedo comenzar A entender Que Pablo dice Que él se gozaba Porque él estaba Padeciendo al colocarse Entonces cada vez Que Pablo tenía que hacer Algo que Que él sabía Dios mío Dios mío Si entro por esa puerta Me van a caer a pedra Me van a dar Treinta y Treinta y nueve Latigazos Señor Cuarenta menos uno Pero él iba Pero que bueno Porque Si yo no voy Cristo va a tener que ir Y yo no quiero Que él sufra más por mí Venga acá Que habría alguien Que entienda Que Cristo padeció por usted Y aquí hay alguien Que no haya entendido Eso Que Cristo cogió Sobre él Toda la paga De tu pecado Y el mío Entonces yo pregunto ¿Usted querrá Que él siga recibiendo Ahora que estamos en él Todavía mayor castigo? Nadie me dijo amén Porque cada vez Que usted desobedece a Dios En aquello que Dios Quiere penetrar En su corazón Usted le está diciendo No Coge el cantazo tú Que yo no quiero Esas eran mis vacaciones En la mañanita Allí sentado En el balconcito Ahí era Dios Tratando conmigo Y yo gozándome En la sillita Era de madera No tenía cojín Y rápido los vecinos A correr Para jugar Y el vacilón Y la broma Y yo allí Yo dije al principio Para ir dando Algunas ideas centrales Que deseamos Mantenernos siempre Al margen ¿Verdad? ¿Se acuerda que mencioné Que usted y yo Venimos al evangelio Y ya no queremos Meter manos Nos queremos encerrar Empezamos a hablar De acostarnos temprano Yo no tengo que estar Muy tarde en la noche En la casa Yo no quiero compartir Mucho con nadie Y como que Nos vamos a un A un monasterio Por allá Por el Himalaya Nos escondemos ¿Ven? Queremos paz Queremos retirarnos Al mundo en paz Pero Eso no es así ¿Por qué? Porque debemos tener Iniciativa Para que Cristo Se forme Y se realice En nosotros Tiene que haber Una iniciativa En nosotros Tiene que haber Un deseo De que Dios Se forme En nosotros Yo quiero que Cristo se forme En mí Yo quiero que En esas áreas De mi carácter Que falta Yo quiero que Dios se forme En mí Yo quiero que La próxima vez Que alguien Testifique de mí Que yo tenga paciencia Nadie se burle Para darle un ejemplo Claro ¿Ven? ¿Por qué? Porque me han visto En ambas Me han visto volado Y me han visto Pasivo Pues yo quiero Que llegue el punto En que me vean No volado Sino pasivo ¿Para qué? Para que dejen De reírse Eso es iniciativa Yo me quiero Proponer a eso Yo quiero Proponerme a eso Yo quiero Que Cristo Se forme en mí Yo quiero Que la próxima vez Que algo No me guste Que yo no salga Con un petardo Con una Magnum O con una R15 ¿Eh? Y que Usted tenga ¿Ves? ¿Ves? ¿Y eso? ¿Querés el pastor? Yo quiero cambiar Tiene que haber Una iniciativa Y yo la prongo Y Cristo Cumple Su propósito En mí Debemos Enfrentarnos A las situaciones No para Salir de ellas Mire Esto es una verdad Que ojalá Usted la capte Rapidito Mire Yo tengo aquí Una idea Dice Que debemos De enfrentarnos A las situaciones No para Hallar salida Sino para Que Dios Haga Lo que quiere Hacer En ellas Nos gusta Decir Que resistamos Al diablo Y de vosotros Irá ¿Verdad que sí? Resistir al diablo Y de vosotros Irá Pues nosotros Hemos cambiado Ese texto Nosotros decimos Vamos a resistir Para salir corriendo Y realmente Los que salimos Corriendo Somos nosotros Y Satanás Se queda ahí Y si te das cuenta Y reflexionas hoy Y me das el beneficio De la duda O me das el beneficio De Benito Que te lo agradezco Usted percatas hoy O te das cuenta ahora Cuando yo lo diga De que es En esa pared O contra esa esquina O contra esa situación Te sigues enfrentando ¿Por qué? Porque no resististe Hasta que Satanás Huyera Resististe Para encontrar salida Y te fuiste Ok Por eso es que tú vas Y vuelves Y te enfrentas a la misma Y te dices Pero No saco los pies del plato Si yo quiero cambiar Bueno pues enfrenta Y no te muevas del lugar Hasta que qué Hasta que Dios Te dé la victoria Hasta que Satanás Te haga correr Tienes que Tienes que aprender A enfrentar esas cosas Sea tus actitudes Sea tus costumbres Sea tus estilos Sea tus maneras Llámese como se llame Tu situación Sea la escasez Sea lo que sea Usted Dios nos está llamando A enfrentar Lo que nos domina Y lo vamos a enfrentar Manteniendo la fe De que Él en mí Me da la victoria Y me voy a mantener Cueste lo que me cueste Porque yo No quiero que Cristo Siga cogiendo Latigazos Por mí Yo no Esa yo creo que Debería ser suficiente En esta noche Mire Bueno No, no Añadimos ya mismo Si yo volviera a Mateo En el capítulo 5 Hay un texto Que a mí me ministró Una vez Capítulo 5 Y versículo 23 24 Habla Mire Mire lo serio De enfrentar Estas cosas Porque el escritor Dice Que cuando usted Capítulo 5 Capítulo 5 23 Y 24 Mateo Perdón Mateo No te vi Perdón Dice Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y aún te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Dejala allí Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y Anda Reconcíliate primero Con tu hermano Y entonces Ve y presenta tu ofrenda Cuando Estudio esto Que estoy diciéndoles Para poder aquí Hablar en esta noche Me tuve que ir Un poquito A que Dios me explicara Lo de la ofrenda Lo de la ofrenda Y Y cuando tu Traes ofrenda Al Señor Es porque tu Estás como que En ese momento De alegría De contentamiento De como que Te sientes Bien En las buenas Ok en las buenas Te sientes Chilling Te sientes Yo estoy bien Y como que te levantas Y traes la ofrenda Al Señor O sea Por eso No quiero que usted Se circuncriba a decir Que estoy hablando De dinero De ofrenda De la vianda Del animal Del dinero No estoy hablando de eso Estoy hablando Que Usted y yo queremos Cumplir con el Señor Porque ahora va La otra parte De la definición De ofrenda Que usted la da Por contentamiento En miras De un cumplimiento Porque la iglesia Está llamada A ofrendar al Señor Desde el libro De Génesis La Biblia No los enseña Entonces Que chévere Quiero cumplir Por aquí ¿Y qué va a pasar Si cumplo? Dios me va a bendecir ¿Verdad que sí? Se supone Pero Me hago el El de la vista larga Y esta mañana Lo dijeron Con la situación Del hermano Entonces ¿Qué Dios Me está diciendo? No se trata De lo que tú Me puedas dar Para cumplir Se trata De lo que yo Te estoy pidiendo Que tú hagas Esto que yo Estoy diciendo Hoy No se trata De lo que tú Y yo Le podamos hacer Al Señor Se trata De entender Finalmente Que Dios Está esperando Que tú hagas Lo que te está Pidiendo Que tú hagas Por eso Es que no has sido Bendecido Por eso Es que no has sido Bendecido Porque Dios Te dice Quiero Que vayas Y hagas esto Y tú No, no, no Mira quiero Que empieces Esto en tu vida No, no, no Quiero que Te muevas En esta dirección No, no, no Usted ha leído El libro De proverbios Que habla De una mujer No lo voy a buscar Porque no es el tema Pero a mí me fascina Hablarlo con los jóvenes Cuando se tiene Tenemos que hablar Respecto a lo que es La fornicación Lo que es La sexualidad Porque dice Que esta mujer Su esposo Se fue Y se llevó Su aljaba De dinero Se llevó Su saquito De dinero Y dice Que ella fue Y pagó Sus votos Al Señor Y cuando regresó Vistió su cama Ella se bañó Con perfume Y mirra Y salió a la calle A buscar amores Pero enfatiza El hecho De que ella pagó Los votos Al Señor Y cuando usted Interpreta Dice que el joven Cae en las garras De ella Por ese comentario Porque ella Presenta La vida O la situación Como si fuera Algo Correcto Y es lo mismo Que estoy planteando Ahora O sea Queremos decirle Al Señor Ok Yo te cumplí Yo estoy haciendo Lo que tú me mandas A traer la ofrenda Al altar Pero Dios Te nos dice A nosotros Yo conozco Tu corazón Tú no me vas A negar La ofrenda Pero yo no quiero Tu ofrenda Yo quiero que Que vayas allá Y pidas perdón Interpretelo En esta noche Y busque Eso que Dios Le está pidiendo Que usted Haga Ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto Entre tanto Que estás con él En el camino No sea que el adversario Te entregue al juez Y el juez Al alguacil Y se has echado En la cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De allí Hasta que pagues El último Cuadrante Dios va a poner Cartas En el asunto Amén Así Dice Otra idea Que quiero transmitirles Ya buscando Dice Deja Oiga este Yo creo que este Debe de gustarle Y lo debe hacer suyo También De todos De todos los que le he dicho Deberían de ser suyo Pero este también Lo resalto Deja De buscar Justicia En los hombres Deja De buscar Justicia En los hombres Deja De buscar Justicia En los hombres Esa oración Esa oración No acabó ahí Coma Pero tú no dejes De darla Hello No busques Justicia En los hombres Coma Pero tú no dejes De darla Dios quiere que tú seas recto Dios quiere que tú hagas las cosas como son Dios quiere que tú pues Te mantengas vertical Pero no esperes nada de nadie Otra idea Que debo Creo que debe ser suya Para ir ya ahí Tocando Dice Creo que debe de estar de acuerdo Que La falta de entendimiento Respecto a la intelectual No Al conocimiento humano Es por la ignorancia Si usted no estudia Usted no aprende las cosas ¿Está de acuerdo conmigo? O sea Si usted no estudia Si usted no 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 Pues usted va a ser una persona Que no tendrá entendimiento En lo que pueda ser el concepto secular E intelectual Ahora Espiritualmente La falta de entendimiento espiritual No es por ignorancia Es por desobediencia Usted conocerá más de Dios En la medida que usted obedezca No hay otra manera ¿Por qué traigo esto? Porque quiero reforzar el principio de mi mensaje esta noche Quiero reforzarlo Quiero que entienda O sea Tú puedes estar ahí oyéndome Y diciéndome Sí Pero si tú no sales por esa puerta Dispuesto a obedecer En cada detalle Que desde el amanecer Dios te presenta Tú no vas A poder ser bendecido En eso que está ahí estancado Pero tampoco va a haber un crecimiento Y va a volverse un círculo vicioso en tu vida Vas a ser un religioso En la medida en que el culto estuvo chévere Vas a estar gozoso En la medida en que de repente hubo Algo que no entendiste Te vas a desanimar Hay una prueba Hay una situación Y sigues ahí 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 Sin embargo Yo te estoy diciendo Si tú te mantienes en la fe En el creer En la profesión A la que fuimos llamados Si tú te mantienes firme en el Señor Y de hoy en adelante sales dispuesto A que Él se manifieste En todos esos detalles Que en vez de Que cuando vayas en el automóvil Te hagan el corte pastelillo Sacar el dedo del corazón Y dedicarle una bendición a la persona Tú sencillamente digas Tengo que morir Porque eso es lo que Cristo haría En vez de tener el deseo de la venganza Y cortarle más al frente O de hacer como hace Carlos Santiago Que ya Y oye ese tiempo que no lo hago Que le aplaude A la Burrada que la persona hizo Y usted decide sencillamente Morir Y comenzar a manifestar a Jesucristo Y no dejarse robar su bendición Y usted Empieza a ver a las personas Recientemente me encontré con alguien de frente Y yo tenía la opción de decir O está molesto conmigo O sencillamente Acaba de pasar por un problema Cuando opté por eso Ese segundo Ese intérvalo Le permitió a la persona Chacho acabo de pasar por un problema Y que bueno fue eso Porque si no Yo me contagio Pero esos segundos que le di Y de eso es que yo estoy hablando Esos segundos en que usted va a reaccionar ahora De que Cristo esté en usted Le van a permitir que caminar Por los caminos del Señor Que son diferentes Y van a permitir Que usted pueda ser bendecido Y va a conocer Va a abrirse el entendimiento Va a ser alumbrado En el mundo espiritual Y ese es mi deseo Les dije que yo no quería No quiero hoy señalar Y dejarlo en el señalamiento Y tirarlo ahí A decirle caramba El pastor llegó Y seguida No, no No, creo que Creo que estoy muy a tono Con los mensajes Que se han recibido Creo que hay un gigante Goliat que va a caer Creo que en esta mañana Va a haber Va a haber una justicia De parte de Dios En nosotros Y quiero Reforzando este dato Reforzando este dato Le dije que había algo Que también Dios Me había enseñado Cuando usted logra entender Lo que yo acabo de decir Usted va a poder Mire lo que va a recibir Deje ver Como yo le transmito esto Walker ven acá Que tú siempre eres Mi asistente Esa es la técnica Que estoy usando con él Lo uso de ejemplo Para ver si él aprende Alaba Y me ha dado resultado Me ha dado resultado De estar aprendiendo Porque dije No dije mal Y él Mira Me ha dado resultado Ahora él me da hasta un beso Y yo le doy un beso Ahora es mi hijo ¿Qué pasó? Caramba Ya te está defendiendo Aquella Mira Aquella señora Te ama Voy a mirar a esta Que tú sabes Ni miro a la principal Ni me dijo Yo quiero Yo quiero ir cerrando Con esto Aquí hay personas Que han tenido Que tomar decisiones Yo no quiero Que mires el pasado Yo quiero que aprendas Algo hoy Y hoy 27 8 y media Quiero Que lo uses De hoy en adelante ¿Ok? Pero Cuando usted Pone su corazón A la disposición De obedecer a Dios Y usted está En la encrucijada De una de las decisiones Difíciles en su vida Como pueda ser Pedir perdón Yo quiero que usted Entienda Que el Dios Que usted y yo Le servimos Sabe Lo que usted necesita Y él está dispuesto A dársela ¿Por qué? Porque hemos aprendido El texto que dice Que si mi padre Terrenal Me sabe bendecir En aquello Que yo necesito Cuanto más Mi padre Que está en los cielos Me dará Todas Las cosas Y otro de los evangelios Dice Me dará El Espíritu Santo ¿Verdad? Para que yo Pues lo reciba Entonces Hay un momento En nuestras vidas Y yo quiero que usted Aprenda a verlo hoy Esto es una encrucijada Tienes la opción De irte hacia la izquierda O de irte aquí A la derecha Quiero que te paren En la misma puntita Ahí del cuchillito De la silla En el filo Cuando tú llegas aquí Viniste caminando Y llegaste aquí A la encrucijada Al cruce Y tienes la opción De izquierda O la derecha Y la voy a identificar La izquierda Es no perdonar La derecha Es perdonar Si usted Me entiende Hoy Deberíamos Todos De tomar La decisión De irnos ¿Por dónde? Por la derecha Sin embargo Yo dije En el mensaje Que ese es el camino Más difícil De tener ¿Verdad que sí? Que lo dije Que ese es el difícil Porque ese No está en nuestro paquete Nuestra naturaleza caída No perdona Nuestra naturaleza caída Condena Y quiere justicia Y no le importa Más nada Entonces ¿Qué yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo Espérate Y atrás tengo una copa De agua ¿Tienes camisa En tu carro? Lo viste No es tan bueno No lo voy a hacer Pero viste Que él se dispone Cambio el muñeco este Tráeme a Irving Yo creo que a Irving Lo deja que A Irving Deja que lo moje Yo quiero decirte Iglesia Y me gustaría Que por un momento Ponte aquí Hice el chiste Pero quiero que te pongas ahí Quiero que te pongas ahí Es más Yo quiero Que tú me camines Un poquito más atrás Ahora que te paraste ahí Vete Vete allá a la puerta Un momento Y comienza a caminar Para acá Paso a paso Usted está caminando Empieza Poco a poco Ahí usted está pensando Detente un segundo Ahí usted está pensando Que quiere bendecir Que quiere servir Que hay gozo Que hay alegría Da un par de pasos más Vente otra vez Y usted está en el gozo En el cántico Levantas las manos Aleluya Unas palmadas Detente de nuevo Y usted está en su victoria Y dentro de esa victoria La voz de Dios Viene y pone Quiero que perdone Y usted de repente De repente se para ahí Párate ya Si usted entendió el mensaje Yo quiero decirte Que del cielo Inmediatamente Tú estés ahí Dios va a derramar Toda la autoridad Y fortaleza necesaria Para que tú Tú tomes En esa dirección Pero es una decisión De un momento Cuando Dios te pide algo Automáticamente te da la salida Pero tienes que aprender A entender A entender Que es Un momento Dios te dice En esa relación Bonita En esa relación Profética En esa relación De adoración En esa adoración Ministerial En esa dinámica En la que tú Te estás desenvolviendo Estás contento De repente Viene Dame esto De tu corazón Y tú tienes la opción No Que con ese llamado Tienes que estar pendiente Porque va a venir ¿Qué? Un derramamiento Cuando venga ese derramamiento Te tienes que ir Eso son Eso es entender Que los pensamientos de Dios Son más altos Y que sus caminos Son más altos Eso es entender Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su fin Son caminos de muerte ¿Por qué? Porque si lo dejas pasar Esa unción Ese derramamiento Ese poder Esa autoridad Y te vas por acá Ya no vas a poder Perdón Ya no vas a poder Entregar lo que Dios Te pidió Y vas a empezar ¿A qué? Quédate aquí Vas a empezar ¿Vas a empezar a qué? Vas a empezar a pelear Vas a empezar A quejarte Vas a empezar A justificarte Ahora Usted dirá Pastor Pues entonces no hay Otras oportunidades No Ahora te va a costar Ahora te va a costar ¿Qué? Entonces el proceso Que Dios Que Dios los ha puesto En esa encrucijada Y no me han tomado La decisión correcta Y están viviendo Momentos en su vida Que saben Que saben Que no quieren vivir Y hoy yo lo único Que quiero No es que te condenes Sino que aprendas A ver Ese momento De Dios En tu vida Hay un momento Donde Dios derrama ¿Por qué yo quería La broma del agua? Porque sabemos Que el agua Estir por el Espíritu Pues yo cogí Y le derramaba Aquí agua Este muchacho Y entendía El mensaje más Pero nada Entiéndalo aquí Que estoy derramándole El agua del Espíritu Cuando usted derrama Esta agua O cuando Dios Perdón Dios Yo no Cuando Dios derrama Esa agua Usted tiene que Correr Hacer Lo que Dios Le está diciendo Que haga Porque Dios Sabe Que tú no puedes Con tus fuerzas Y Dios Le dio Dios dio Esa palabra No para mi fuerza Sino para Jesucristo Entonces Por eso Al principio Les decía Que usted Tiene que comenzar A ponerse En disposición De que Cristo Se forme en usted Y en esos detalles Pequeños De un buenos días De un saber Estacionarse De un sentarse De un hacer Una fila De desenvolverse Con el vecino De desenvolverse Con las amistades De desenvolverse Con los jefes Y de desenvolverse Con la familia Y todo lo demás Usted va a comenzar A practicar Algo Que lo va A ayudar A identificar La unción Cuando cae En su vida Créanme Que no estoy Hablando De la bendición Que cae En la iglesia Créanme Que de lo que Estoy hablando Incluso No es que Para pelo Es algo Que usted Va a aprender Que cuando Llega Usted Sabe Que se Tiene Que lanzar Si se Lanza La victoria Es suya Si se Va por El otro Camino Hay Caminos Que al hombre Le parecen Rectos Pero su Fin Es Camino De muerte Hay que Aprender A entender Eso Por eso Es que Le lleve Tan largo El proceso De decirle Para poder Traerlo Aquí Si usted Logra Repito Identificar Eso Por la mañana Si usted Logra Exhortarse A lo que Es el amor Las buenas Obras A lo que Es el Congregarse Esa dinámica Ese desenvolverse Usted va A empezar A conocer A Dios Su intelecto Va a desarrollarse Usted va a Empezar a identificar Una voz Porque Porque De la manera En que Dios derrama La unción Sobre mí Para yo Actuar No es la Misma Sobre usted No Dios va A tratar Con usted Y va a Identificar Una manera Porque Porque Satanás No puede Aprender esto El Señor Lo reprenda Le va A ayudar En todo Aquí hay gente Que tiene Miedo Hasta Mire Para predicar Para dirigir Para hablarle A un vecino Para hacer Algo En el Señor Y usted Va a ver Que va a Empezar A identificar Esa unción Y usted La va a Sentir Me arriesgo Me voy a tirar Eso es Dios En mi vida Ya no va a Haber ese Si lo hago Si lo hago Si es Dios Pero y si no lo es Se acuerda Al principio Le dije Ambigo Un pasito Para adelante Y dos Para atrás Y dando la vuelta Quien se quedará No 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 estamos Hablando De eso Estamos hablando De una unción Que va a venir Porque Porque Dios Sabe Que lo que te Está pidiendo Solamente en Él lo puedes Hacer Pero tienes Que Tienes que Tienes que Aceptarlo Y tienes que Conocerlo Mire Mamá Papá Lo que yo Te estoy Hablando Es aún Para nuestros Hogares Para la crianza De nuestros Hijo Tú Que trabajas Estoy hablándote De decisiones En el trabajo Tú Que tienes Problemas Financieros Te estoy Hablando De la unción Que llega Para decisiones Financieras Para la compra De una casa Para la compra De un carro Para si refinanceo Si no Dios te va a dar La unción Dios te va a dar Cuando tú Comienzas A depender De ese De ese Conocimiento De Dios En tu vida Vas a ver Que Dios Se inmiscuye En los detalles Más Pequeños De tu vida Que no sabes Pero que el si Que te pudieran complicar Porque si usted Compra la casa Que no es Va a tener una deuda Que jamás podrá salir De ella Y va a tener problemas Porque entonces Compromete Su finanza Compromete Las salidas De su familia Compromete Los diezmos Y cuando usted Viene a ver Tiene una milcocha En la que no hay Quien lo saque Cuando usted No permite Que Dios Traten sus sentimientos Y emociones Usted puede tomar La decisión Para casarse Con alguien Y después Vivir las consecuencias Más terribles De su vida Y es por el resto Entonces tiene que pagar El otro precio De dar la vuelta Hasta que Dios Trate con la pareja Con usted Para que haya sanidad Y restauración Y entonces Dios te diga Por cuanto ahora Esperaste Diez, quince, veinte O tres, dos No sé El tiempo que esperaste Ahora te bendigo Pero Dios quiere Darnos la bendición Él me hablaba De darnos esa unción Ahí que no hace Acepción de personas Amado No hace Pero la tienes que aprender A qué A conocer A palpar Y repito No es la mía No es la del hermano Va a ser tuya Única Para ti Tienes que aprender Tienes que aprender Yo conozco esa unción Amado Hasta para comprar un auto Yo he sabido Y cuando Yo he contado Aquí las veces Cuando vendí mi casa Varios años Por vender una casa Y el día En que aquella unción Amaneció sobre mí Yo corría a buscar El letrero Yo lo he contado Y fui a la Digo, Carmen Voy para la farmacia Este es el día Hoy es, hoy es Yo sé que tengo Esa unción sobre mí Compré el letrero Lo puse A las doce Ya por la tarde Yo tenía la casa vendida Pero estaba pendiente ¿A qué? A la unción Al detalle de Dios Al soplo A la autoridad Al señalamiento Pero eso ha venido En la medida en que En que me he atrevido A someterme En aquello que no me gusta Y he aprendido a Dios En Dios A conocerle Y viene esa unción Y no solamente Ese día yo tenía Vendida la casa Sino que a las nueve De la noche Estaba comprando Otra en Country Club Donde estoy ahora Todo en un mismo día ¿Por qué? Porque Esa unción Llegó sobre mí He comprado Un auto Tengo En la misma guagua El que me conoce Sabe que tengo En la misma guagua Yo creo que Y la cambio de año Pero en la misma guagua Y la gente dice Que esa guagua es malísima Y esa guagua no sirve Bueno, perfecto Esa guagua no sirve Yo no sé De mecánica no sirve Pero como me la dio Dios Pues la mía sirve Y la mía no se daña Y la mía carga bloque Y la mía carga cisterna Y las dos cisternas Que están allá afuera Y venían en mi techo Y lleno de un montón De porquería La Bombol B Tú tienes la Bombol B Yo tengo la Super B ¿La qué? Ah, la Oh Yo tengo a Optimus Entonces Se remontó Perdónenlo Estaba imitando ya Optimus Tienes que aprender A diseñar esto Tienen que aprender A diseñar esto No estoy hablando De un mensaje hoy Ya usted sabe Que David Venció a Goliath Ya ustedes saben Que Naval Murió Ya ustedes saben Que Israel Cruzó el Mar Rojo Ya yo les he predicado De dejar de dar vueltas Yo creo que si yo Trajera ese mensaje Esta noche Este debería ser El final de ese mensaje Porque lo que va a impedir Que dejes de dar vueltas Es aprender a discernir Es aprender a discernir El momento de Dios Pero ahora no te sientes A esperar el momento De Dios Tienes que aprender A tener la iniciativa De que Dios Se forme en ti Y en la medida En que Dios Se forme en ti Le vas a permitir A Dios Derramar esa unión Y el muchacho Va a salir corriendo Y lo que se te hace imposible Hoy lo vas a ver posible El perdonar El cambiar tu carácter El desenvolverte En las situaciones Que sean El tomar las decisiones Correctas El estar tranquilo El reprender los miedos El servir a Dios Como Dios te está mandando Bueno Tantas cosas El esperar En medio de tu desierto Porque vas a recibir De Dios Lo que Dios Quería darte Porque el sabe Que tu solo no puedes Lo entiende iglesia Lo entiendo Gracias licenciado Donde tu estas parado Yo termine Donde tu estas parado En que encrucijada Te encuentras Que es lo que te gobierna Donde estas Donde estas en el caminar Donde Donde Ubícate Ubícate Porque puede ser Que delante de ti Hay un cuchillo Ahora mismo No sabes Si es para la derecha O para la izquierda No sabes Perfecto Hoy yo te digo Comienza A tener esa iniciativa De que Dios se forme en ti Y en ese Desenvolverte En esa relación Vas a ver como De repente Dios te Te da esa unción Te da esa autoridad Te da eso que te falta Y vas a ver a Dios Vas a ver a Dios Vas a ver a Dios Vamos Vas a ver a Dios En la decisión que sea Piénsala usted En la decisión que sea Renuncio No renuncio Busco No busco Hago No hago Me mudo No me mudo Compro No compro Digo que si Digo que no Me mudo de trabajo Tantas cosas Que el cristiano Necesita Que lo que hacen Cada día es Robarnos Robarnos ¿Por qué? Porque no has permitido Que Dios Pueda soplar En tu vida Eso es que esto se trata Y por eso Necesitaba Desenvolver Y le dije Que me diera espacio Le dije Que me diera espacio Quiero hablarte De una unción Quiero hablarte De esa unción Quería hablarte De esa unción De ese soplo De ese poder Para tomar decisiones No eres menos Yo no creo Que yo sea menos persona Si espero esa unción No lo creo Tengo mi casa Porque esperé esa unción Tengo un auto Porque esperé esa unción He tomado las decisiones Que he tomado En el evangelio Por esa unción Y en cada una de ellas Me he estremecido Es más Mire esa unción A veces le va a decir a usted Cuando llegue el soplo No te muevas Queda quieto Esta mañana me gozaba Porque eso fue Una de las palabras Que ella utilizó Ella dijo En un momento dado Que vas a quedarte callado Y vas a aprender Cuando hablar ¿Se acuerda? Cuando Naval fue Al otro día Después de la borrachera Digo Abigail fue a donde su esposo Después de la borrachera Que dijo Tienes que esperar El momento En que Dios te da ¿Para qué? Para hablar Y yo solamente Te estoy diciendo ¿Sabes cómo vas a aprender A ver ese momento? Cuando Llegue sobre ti Ahora yo pregunto ¿Usted conocerá Eso de Dios? De eso se trata Esta noche De eso se trata De aprender a conocer Ese detalle De Dios El detalle De pararme En la encrucijada De yo ver Que este camino Es bueno Mire, mire Si yo siguiera Y nada Solo añadiendole A lo que usted Puede estar meditando Cuando tú pierdes La oportunidad Que Dios te dice ¡No hagas esto! Y tú Ignoraste El Soplo Y lo hiciste ¿Sabe hasta dónde Llegaba la administración Del Señor conmigo? Me decía Que al principio Vas a ver La alegría Que te va a dar A hacerlo El andar En desobediencia Trae contentamiento Al principio Oye lo que yo acabo De decir El andar En desobediencia Al principio Trae contentamiento Y usted comienza A concluir ¡Ah! El pastor se equivocó ¡Eh! Mira cómo estoy Estoy en las papas Hay veces que a Dios Te dice Deja ese trabajo Ahora Dice No Pero si yo necesito Un trabajo Entonces De repente Ignoraste La unción Para tomar La decisión Te quedaste En el trabajo Y ¿Y sabes lo que sucede? Te dan Tres pases De aumento Te dan Plan médico Full Te hacen Supervisor Y supervisora O te hacen Jefe Y de repente Ya no hay tiempo Para venir A la iglesia Y comienzas A secarte Pero Hay contentamiento ¿Por qué? Porque usted no entiende Pastor Que es que yo tengo Unas deudas que pagar Y en mi casa No se come de la unción Se come de la comida Piensen lo que estoy diciendo Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su fin Es camino De muerte Cada vez Cada vez Que te has encontrado En esta encrucijada Y has desobedecido Has vivido Un proceso De alegría Que más adelante Se te convierte En lágrimas Pero cada vez Que yo he vivido Procesos Donde me he sumergido En la presencia Del Señor He visto La Victoria He visto Como Dios Opera Sin perder En el orden Termino Quiero orar Pero necesito Añadir esto Es interesante Que un cristiano O es importante Creo que es la palabra Correcta Y dije que lo usaba Para terminar Es importante Es importante Que el cristiano Cuando vea El desenvolver De su vida Dios Siempre Quede Primero Oiga bien eso Usted necesita Ver a Dios Primero En todas Las decisiones Que usted Tome Y eso se hace Bajo esa unción Explico con un ejemplo Si usted Toma la decisión De Mudarse Y de repente Porque le encontró Más barata Se muró Para con chinchina Y Dios Y Dios No le ha dado Permiso De mudarse De iglesia Que va a pasar Usted vive en la conchinchina Usted no va a poder Llegar a country club Y usted Se va a enfriar Quiere decir Que Dios No quedó Primero Cuando Dios Me dio Esa unción Aquella mañana De comprar El letrero Cuando a las 6 De la tarde Yo veo que aquel señor Me pone un dinero En la mano Me acuerdo Que le dijimos A la persona Mi esposa Y yo le dijimos Ahora no tenemos Casa Que vamos a hacer Y él le dijo Y donde ustedes Quieren casa Y mi esposa Le dijo Cerca De la iglesia Y cerca De nuestros padres Y donde es eso La iglesia Está en la avenida Campo Rico 780 Y sus padres Bueno los de él En el Iturrey Y los míos En la Corfu Para el lado del ramal Ahí yo tengo Una casa Detrás de la Kodak Y la estoy vendiendo Coincidencia No Soplo de Dios Si El momento De Dios Sin embargo Conocí personas Como ya le dije Sin entrar en tela De interpretar Más nada Que se mudaron Para la Conchinchina Y no me volví a ver ¿Está entendiendo? No quiero que se me condene Quiero que aprenda Quiero que de hoy en adelante Comience a velar En su vida El detalle de Dios Para los detalles Para todo Para todo Deje de estar Deje de estar Viviendo Una vida Sin Dios Siendo cristiano Deje de vivir Esa vida Porque usted Tiene el privilegio De haber sido lavado En la sangre Y tiene el privilegio De tener la sabiduría De Dios De su lado Y la sabiduría De Dios Está para todos Y la ciencia De Dios Está para todos Y el entendimiento De Dios Está para todos Dios lo que quiere Que usted crezca Pero necesitas Adentrarte A dejar de tomar Decisiones Por tu cuenta Para que Dios Pueda darte Estos soplos De repente Te diga Entra Y tú entres Y lo que antes Era imposible Porque para los hombres Imposible Lo alcanzaste Porque estás en Dios Y conquistaste Yo creo que hoy Le estoy hasta revelando Los finales De cada historia Entonces ya entendió Por qué la piedra De David Llegó a los ojos Del gigante Porque fue el momentum El soplo de Dios Tírala a David Que yo voy con ella Murió el gigante Dale Moisés Ahora Extiende la vara Se abrió el mal rojo Ellos no fueron Diferentes A nosotros Hombre Dice la Biblia Sujetos a pasiones Pero aprendieron A conocer Al Dios Que servían Y el Dios Que le servían Les daba Les decía Ahora es que Quiero que hagas esto Vete mi siervo Vete ahora A la casa De la viuda O a la tierra De la viuda Y ella te va a sostener Cuando lo hago Ahora Voy para allá Y cuando llegó Se atrevió a decir El aceite Ni la harina Van a escasear ¿Por qué? Porque esperó El De Dios En su vida Y aquí hay gente Que Dios Me ha mostrado Las bendiciones Dios quiere Prosperar Esta casa Pero necesitamos Actuar Con esa Actitud Necesitamos Actuar Con esa Sabiduría Con ese Entendimiento No más Decisiones Alocadas No más Decisiones Por mi Sentimiento No más Actitudes Por mi Condición Sino que Voy a comenzar A moverme En ese Tiempo De Dios Hay gente Por ahí Que dice Si yo le pudiera Haber dicho Hasta las palabras Bonitas El Cairo De Dios No yo no estoy Hablando de eso Estoy hablando De sometimiento El sometimiento A Dios Y el conocer A Dios Le da permiso A él Ahora quiero Que hagas esto Y cuando usted Lo aprovecha Mire usted va a ser Capaz de pedir Perdón Usted no sabe Yo creo que Lo debe de saber Pedir perdón Por eso es que La Biblia Lo menciona Tanto Lo difícil Que es Aquí adentro Tú decir Mira perdón Pero cuando usted Lo hace bajo Unción de Dios Créame Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Créame Eso es hermoso Y de eso Es que se te trata Y por eso fue Que les leí Lo que les dije Mantengamos Sin fluctuar La profesión A la que fuimos Llamados Porque fieles ¿Quién? ¿Quién es fiel? Que nos llamó Dios es fiel Dios no se equivoca Amén Lo habrá digerido Me siguen mirando Así como que extraños No sé Hoy no veo Mucha afirmación Hoy como que Si me dejo llevar Por lo que ven mis ojos Uf Pero le voy a creer A Dios por fe Le voy a creer Vamos a tomar Una decisión Así que donde está ahí Si usted me permite Permítame orar Le entregamos A él A ver si quizás Con un cántico Usted vuelve a cobrar Contentamiento En esta noche Quiero orar Como prediqué Quiero pedirle a Dios Que usted reciba hoy La autoridad Es más El primer soplo Que quiero que Dios le dé Es salir hoy Con la autoridad De mantenerse Sin fluctuar Lo primero que necesita Un cristiano Es mantenerse firme En lo que ha creído Yo no te puedo Predicar No te puedo Ministrar No te puedo Profetizar Si tú no tienes Una base Y mi lectura Comenzó hablando De que necesitas Esa base Una base Que no es Por nosotros Si no es Cristo El fundamento El fundamento Tiene que ser Cristo Cristo te ama Cristo es perfecto Cristo no es Excepción de personas Dentro de eso Vas a comenzar No a aislarte Ni alejarte De los problemas Ni a esconderte Vas a comenzar A permitirle Vas a inquietarte Vas a empezar A poner toda Tu disposición Para que Dios Se forme en ti Voy a poner Mi interés Voy a poner Mi dedicación Y estoy orando En esa dirección Ahora mismo Para que Dios Te ponga el interés De que Dios Se forme en ti Hoy salimos Con una mente Renovada Dios se tiene Que formar En ti En todo momento Desde que te levantas Hasta que te vuelves A acostar Y aun durante tu sueño Tienes que dejar Que Cristo Se forme en ti Para eso Me voy a dedicar Al amor A las buenas obras A congregarme Voy a comenzar A cambiar Se va a empezar A manifestar En mi Jesucristo Voy a empezar A entender Que sus caminos No son mis caminos Voy a empezar A aceptar Que hay caminos Que a mi me parecen Buenos Pero son caminos De muerte Esos caminos De muerte Van a robarme La alegría Y el contentamiento Señor Sigo recordándole La palabra A tu pueblo Y les hablo De esa enseñanza Poderosa De Pablo Que me deja saber Que él Se gozaba Porque en la obediencia Veía que Ya tu no recibías El castigo Sobre ti Sino que Él recibía Los golpes De la enseñanza Y esta casa Hoy comienza A agradecerte En los muchos golpes Que tu has recibido Y aceptamos Señor El que El pedirte Perdón Por las veces Que te hemos desobedecido En lo que nos has dicho Porque tu te has tenido Que parar Nuevamente A recibir El señalamiento De Satanás A recibir Los golpes Por nosotros Los golpes De nuestra Desobediencia De nuestra Insensatez Señor Perdónanos Y ayúdanos Hoy A esperar Esos momentos Donde tu nos darás Las herramientas La autoridad Donde el soplo De tu espíritu Nos dará La victoria Hoy tomamos La decisión De cultivar Esos momentos Hoy tomamos La decisión De cultivar Los momentos De autoridad En nosotros Y a estar pendiente A ellos A valorarlos A identificarlos Para en tu nombre Ejercer Y caminar Y caminar En la dirección Que tu tienes Señalada Para nuestras vidas Hoy renunciamos A la oscuridad De la sabiduría Hoy queremos Que nuestros ojos Se alumbren Con el entendimiento De tu palabra Queremos Queremos conocerte Señor Queremos ver Que los mares Se abren Siempre Los hemos querido Ver Queremos ver Que los gigantes Caen a nuestro lado Siempre hemos querido Ver que calles Los leones Que rugen Delante de nosotros Siempre hemos querido Verte en el horno De fuego Pero no Señor No nos habíamos Preocupado Por cultivar Esa relación Que nos da Padre amado La autoridad Para tomar Esas decisiones Porque aquellos Jóvenes Señor Aquellos jóvenes No solamente Separaron Y hablaron Así Como Hijo de buen vecino Yo sé Que sobre ellos Aleluya Sobre ellos Estaba tu autoridad Sobre ellos Estaba tu poder Porque aún El rey No los pudo tocar Dios mío Nos has querido Dar autoridad Sobre la enfermedad Nos has querido Dar autoridad Sobre la escasez Nos has querido Dar autoridad Sobre nuestros Sentimientos Sobre nuestras emociones Nos has querido Dar autoridad Sobre nuestro carácter Y nosotros Hemos Fluctuado Señor En dos pensamientos En ocasiones Hemos tomado El camino Contrario Hoy podemos Entender Que no ha sido Tu culpa El que nuestras Lágrimas Hayan visitado Nuestra vida En que nuestro Gozo Se haya cambiado En congoja Cuando tu Biblia Dice que tú Cambiarás Mi lamento En baile Señor He llorado En ocasiones No porque tú Has querido Que llorara Señor Sino porque Mis decisiones Me han llevado A llorar He tenido He tenido Que tragar Gordo Señor He tenido Que tragar Y callar Porque sencillamente No he aprovechado Ese momento Donde tú Te haces realidad Y me dices Confía Señor Señor Gracias Porque eres El Dios De la otra Oportunidad Gracias Porque tú No te cansas De tratar Con nosotros Gracias Porque Aunque He provocado Que recibas Golpes Por mi Desobediencia Me siguen Amando Me sigues Amando Señor Perdóname Perdóname Porque nunca Había podido Entender esto Nunca había Entendido Señor Que Las consecuencias De mi Desobediencia Creía que era Solo para Mi Creía que No afectaban A nadie Pero Hoy me entero De que Que en cada Desobediencia Mía Tú recibes Los golpes Quiere decir Que no he aprendido A valorar Los que ya Recibiste Cuando estuviste En la tierra Quiere decir Que todavía No he entendido La salvación Tan grande Que tú Nos has dado Quieres llevar Este pueblo Nos quieres llevar A una dimensión Grande Dios Quiere Que este evangelio Se siga Corriendo Por todo Puerto Rico Y otros lugares Y nos hemos resistido Y nos hemos justificado Y hemos querido Que tomes cartas Contra los que nos hacen Cuando tú Señor Dice Sencillamente Déjame Operar En ti Porque lo que No amas De tu hermano En mí Es posible Amarlo Porque yo Lo amo A él Y te amo A ti Entonces Señor Comprendo Que nada Somos Que en esta noche Señor Te pido Pido la victoria Que mis palabras Señor No se queden ahí En el suelo Que mis palabras Penetren en el corazón Que mi hermana O mi hermana Mis amigos Mis hermanos Puedan hoy ver Y de esto que yo estoy hablando Ya no sea algo Que se escuche Sino algo que se viva Anda Jehová Glorificate En esta noche Quiero que usted Se adentre Ande Por favor Adéntrese ahí Adéntrese Adéntrese Sea sincero Sea sincera No me discuta No trate De argumentarme El mensaje Por favor No trate De pelear Conmigo De justificarlo Sencillamente He traído Lo que aprendí Durante todo este tiempo La enseñanza La dinámica El trato de Dios Conmigo Sentado En un balcón Mirando Al horizonte Y Dios Hablándome Reciba Reciba Y decidamos Hoy aceptar Esa unción Decidamos Hoy aceptar Esa unción Decidamos Hoy comenzar A depender Del espíritu Del Señor Dejemos De creernos Espirituales Capaces De tomar Decisiones Dejemos Dejemos Eso a un lado Vivamos Vivamos La sanidad De Dios Vivamos Los procesos De Dios Dios te dirá Unas cosas A ti Me dirá Unas cosas A mí Dios Tratará Contigo Dios Tratará Conmigo Pero Llegaremos Al mismo Camino Llegaremos Al cielo Padre Sella Mis palabras Hoy Señor Y si en algo Padre amado Aún yo mismo Te estoy fallando Al hablar Padre amado Espíritu Santo No permitas No permitas Que yo pueda Turbar el corazón De alguno Permite en esta noche Que solamente Que tu espíritu Ha querido Tratar con cada uno Sea lo que Nosotros hagamos Hoy es día De cambio Hoy es día De cambio Hoy marca La diferencia Hoy marca Hoy marcas Hoy marcas Hoy marcas